Hoy hablamos sobre cómo estamos digitalizados en España, cómo se digitaliza una compañía y también de una de las profesiones claves para llevar a cabo esa digitalización. Bienvenido, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál sería el diagnóstico de la digitalización de las empresas en España? ¿Estamos en un buen nivel? Bueno, Juanma, me sabe mal porque parece que siempre estoy trayendo aquí malas noticias. No estamos bien. Aproximadamente el 68% de las compañías españolas tienen una página web y esto comparado con la media europea que está en el 75, pues estamos prácticamente un 7% por debajo. Otros parámetros también habituales como puede ser la introducción de la accesibilidad de las páginas web en el móvil, solo el 10% de las páginas web españolas están adaptadas a lo que sería el tráfico móvil. Con lo cual podemos decir que estamos bastante mal, que tenemos mucho por hacer para mejorar. Bueno, pues a ver si nos ponemos ahí y mejoramos. Por cierto, Rodrigo, dime, ¿qué es realmente ser digital en el caso de una empresa? Adaptarse, supongo, a los nuevos tiempos, pero habrá que hacer algo en concreto. Sí, normalmente se tiene la creencia que ser digital consiste básicamente en tener una página web o en tener redes sociales. Esto no es así. Para trabajar la digitalización en una compañía hay que revisar procesos, hay que trabajar con los equipos y sobre todo con la cultura. Y muchas veces, por ejemplo, los responsables de la compañía dicen vamos a ser digitales. Una idea, por ejemplo, para ser digital puede consistir en tener agendas abiertas o en compartir información, cosa que los propios directivos y los propios responsables de las compañías no quieren hacer. Con lo cual ahí ya tenemos un choque dentro de esa cultura digital en la transformación de esas compañías. ¿Y entonces una empresa cómo se digitaliza? Básicamente lo primero que tienen que hacer es hacer un pequeño análisis de la situación, dónde están en cada uno de estos puntos, a nivel de herramientas, a nivel de cultura, a nivel de equipos, y a partir de ahí también definir un poco lo que sería su hoja de ruta, qué quieren hacer, hasta dónde quieren llegar, qué están dispuestos a sacrificar también, porque muchas veces tienes que dar cuenta, y hay que ser honesto, que a lo mejor el equipo que tienes incluso dentro de la compañía no está capacitado 100% para llevar un proceso de digitalización. Con lo cual, no digo que haya que despedirles, pero sí que hay que formarles en este tema digital para que puedan ejecutar bien su trabajo. Bueno, lógicamente para eso hace falta también un profesional muy específico, el Chief Digital Officer. ¿Cuál es su cometido? Sí, el Chief Digital Officer es una palabra quizás demasiado rimbondante. Vamos a decirlo en castellano. Sí, es básicamente el responsable digital de la compañía. ¿Qué bien te ha quedado eso? Mejor que lo que he dicho yo. Mucho más, mucho más en castellano, podemos decir, y ese tipo de perfiles están orientados sobre todo para empresas medianas, empresas grandes, y son un poco los que se ponen la bandera de la digitalización en la compañía, pero desde el punto de vista de comité de dirección. O sea, es gente que está trabajando con el director técnico, con el director de gestión de información, incluso con el director general, y se encargan de llevar todo ese proceso de digitalización a lo largo de toda la compañía. ¿Y cuáles son las carreras o experiencias que se adaptan mejor a este cargo o a este puesto? Sobre todo suelen venir muy bien las carreras más técnicas, porque el primer núcleo de trabajo en una digitalización, proceso de transformación digital en una compañía grande, suele ser la parte de sistemas, la parte técnica, con lo cual buenos profesionales que vengan de esa parte técnica con una buena formación en gestión y entendimiento de negocio digital completo, pues suelen ser los profesionales más adecuados para este rol. Oye, por cierto, tenemos una palabra hoy que sería la desintermediación. ¿Qué es? Eso es una palabra divertida, ¿no? La desintermediación dentro de una cadena de valor de un negocio consiste en saltarte un eslabón de esa cadena, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de lo que sería gran consumo, pues hay una compañía que produce, una compañía que distribuye y un revendedor, finalmente, que a lo mejor a pie de calle está vendiendo ese producto, ¿no? Cuando desintermediamos es que nos estamos saltando un paso y básicamente sucede mucho en los modelos de comercio electrónico. Es decir, alguien que desde su teléfono móvil pueda comprar un producto directamente al fabricante para que le envíen ese producto a su casa, nos estamos saltando, por ejemplo, el eslabón intermedio, que sería el distribuidor. En esto consiste la desintermediación, en eliminar uno de los eslabones de la cadena de valor de un producto o servicio. Muchas gracias, Rodrigo. Te vemos la semana que viene. Muchas gracias.